En este primer combate profesional tenemos como árbitro principal a Villa Nueva y como jueces estarán Cano, Bermúdez y Del Pino. Y nos preparamos ya para recibir en la esquina azul del Team García, Santos Medrano. Y en la esquina roja, en su debut como profesional, con más ganas que nunca, del Team Formento, Jarly El Problema Suave. ¡Suscríbete al canal! En la esquina azul, Santos Medrano, esquina roja para Jarly, El Problema Suave. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Cuarto y último asalto. Gracias. 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 Gracias.